Comienza la segunda parte, el Atlético juega en la medular. Poque. Juega con Busquets. Corta el pase casi sin despeinarse. Está en disposición de disparo. Griezmann. Desde luego, si algún día alguien me tiene que defender, no será Néstor. Tiago. Remata de volea. Iniesta. Juanfra. Vaya pase, señoras y señores. Neymar con la pelota. Messi. La juega la banda, intentando abrir espacios en la defensa rival. Gabi. Turán. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Suárez. Intenta buscar el apoyo corto. Raquitic. Busquets. Turán. El Atlético sacará de banda. Nadie protesta por este cambio. Y es que sin duda, este ha sido su mejor partido. Digamos que no va a ser de los que guarden vídeo para verlos en el futuro, Manolo. Envía el balón hacia la posición del extremo. El colegiado señala. Fuera de juego. Alves. Alves. No aprovecha en el centro y es el turno de los rivales Turán, puede ser la suya ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol se vuelven a meter en el partido Y el gol se la nota, Paco Sissi, el defensa No sé si tenía instrucciones de su entrenador de subir al ataque Pero en cualquier caso les ha dado muy buen resultado Este gol merece que le echemos otro vistazo Empate, aún no se restablece el empate en el Luminoso ¡Dani Alves con el cuero! ¡Suárez! ¡Messi! Y ni está tocando involuntariamente antes de que el balón salga afuera Se nota que ganan y que quedan poquito Porque todos los aficionados del Atlético de Madrid llevan una juerga ¿Qué para qué, Paco? Su equipo se lo está haciendo pasar en grande Manolo Y ellos encantadísimos Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo Neymar con la pelota ¡Rakitik! El Barça quiere imponer su ley en ataque ¡Iniesta! El equipo culé puede aprovechar este córner para poner el marcador a su favor ¡No va a tener muchas más ocasiones! ¡Sale estar siempre en su sitio! Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos En pantalla tenemos los córner de los dos equipos ¡Remata de cabeza! ¡Qué bien se ha adornado el arquero que detiene el balón! ¡Mascherano! ¡Neymar con la pelota! ¡Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez! ¡Una intervención fabulosa! ¡Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros! ¡Y tras 90 minutos de juego el partido sigue sin decantarse a favor de nadie! ¡Ese enfatiza! ¡Solvielmo! ¡Solvielmo! Gracias. 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 Gracias.